Y en California ya está en vigor una nueva ley estatal para combatir el aumento de las bebidas dopadas. ¿Qué significa esto? Bueno, la nueva ley exige a los bares y discotecas que ofrezcan kits de prueba que detecten drogas comunes que se utilizan en estas violaciones. ¿Cómo la ve por ahí esas bebidas adulteradas y bebidas hasta con drogas, desafortunadamente? Según las autoridades, los kits podrían incluir tiras de pruebas adhesivas o popotes especialmente diseñados que también exige, la ley exige a los comercios que coloquen carteles que indiquen que los kits están disponibles ahí. La ley que afecta a casi 2.500 bares entra en vigor oficialmente hoy en el país, 1 de julio.